Señorita La Resistencia Doble Buñandel Dime que te limita A que otra vez se repita Estoy pa' buscarte ahorita Sabes que yo siempre estoy puesto pa' ti Hoy se puso bien bonita Aunque antipática nunca le baja Pero conmigo se relaja Me le pego y ella se baja Baby Yo no me hago responsable De lo que pueda pasar De que mis manos se cuele Por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable De que te pueda enchular Mami te gusto Pues dale conto Tú eres mi antídoto Baby dale rompelo Que todas te miren y sepan que tú eres la jefa Bailando y perdiéndote feo de la reja Ven a mi celular Que no se sabe lo que va a pasar Yo lo que quiero contigo es toda la noche guayar Ella suda y se empieza a calentar Estoy seguro que esta noche te voy a devorar Estoy seguro que esta noche te voy a devorar Yo no me hago responsable De lo que pueda pasar De que mis manos se cuele Por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable Es que te puede enchular Es que te puede enchular A mí me gusta todo lo que tú tienes Puede enchularme y eso no conviene Tu silueta a mí me tiene loco Dale ven, cúrame muy poco a poco Tú sigues rozándome y provocándome Seduciéndome y yo mirándote Mami te traje lo tuyo solo pégate Yo te imagino si rojo tú tocándote Perreo de marquesina vamos por encima La madre que no baila y que retompa en las cocinas Ella camina y rápido se inclina Todos se conocen en la disco Le dicen la asesina Yo no me hago responsable De lo que pueda pasar De que mis manos se cuele Por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable Es que te puede enchular A mí me gusta todo lo que tú tienes Pueden enchularme y eso no conviene Tu silueta a mí me tiene loco Dale ven, cúrame muy poco a poco W. Buñandel ¿Cómo lo hacen? Square House Los Navy Seed del Movimiento La Resistencia El Candy